Los residentes del oriente del país y de la zona metropolitana amanecieron este día sin poder desplazarse hacia el centro de San Salvador. Durante varios minutos una protesta se adueñó del bulevar del ejército imposibilitando su desplazamiento. Veamos lo que ocurrió. Ese fue el último vehículo que logró cruzar el bulevar del ejército antes que sindicalistas de la Asociación de Trabajadores Municipales decidieran bloquear la arteria durante aproximadamente una hora y media. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Residentes de Soyapango y sus alrededores no pudieron continuar desplazándose hacia San Salvador. Sobre este tramo transitan más de 50.000 automovilistas diariamente y el tráfico se complica más durante las denominadas horas pico. Y fue precisamente este momento en el que los empleados de la comuna capitalina cortaron el flujo de carros en los seis carriles. Está malo, viejo, porque afecta a la población, pues deberían de ser un poco más flexibles. ¿Hacia dónde se dirige usted? Aquí nomás, a la ciudad crevisa. ¿Cuánto tiempo llevo esperando aquí? Ya tengo como una hora. ¡Que viva la lucha organizada de los trabajadores! Entre consignas, sindicalistas puntualizaban a qué se debía su protesta. Exigen que el político Rodolfo Salume se abstenga de hacer señalamientos contra el dirigente de la Asociación de Trabajadores Municipales, Rolando Castro. Y aprovecharon para hacer serios señalamientos. Está adeudándole al sistema de competencia, a la superintendencia de competencia, un millón 976 mil dólares. Esa es la demanda que le vamos a poner ante la fiscalía para que se le investigue por qué no cancele esa deuda. La protesta también provocó malestar entre quienes transitaban en la zona, especialmente porque un problema entre un dirigente sindical y un político sea el detonante del fuerte tráfico. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos.